¿Qué onda bandita? ¿Cómo andan? Espero que estén bastante bien, aquí Penrith Sullivan en un nuevo video para el canal, aunque es más un mini podcast, así que pueden hacer sus cosas mientras escuchan mi bella y sensual voz de fondo, o si lo prefieres ver las imágenes que estarán apareciendo en el video, como diría un amigo, tú como quieras. El día de hoy me subo al tren del mame con eso de la predicción de la banlist, ya saben, este tipo de videos donde los creadores de contenido tratamos de atinarle alguna carta que fuese a salir en la banlist, ya que estamos a fechas próximas para una nueva lista. Recuerden que en septiembre llegan las latas, llegan las teens, por ahí de los días 7, 8 de septiembre, y se cree que la banlist pueda salir la segunda semana de septiembre. Ya ha pasado bandita que salen las latas, salen las teens, y a la semana siguiente sale la banlist, así que no se saquen de pedo, si eres nuevo, si eres nueva, si llega a suceder esto, que es lo más probable. Puede ser que estés de acuerdo o no con esta predicción, o intento de ella, lista de deseos, o como le quieras llamar, así que vamos a darle. Vamos a empezar con las cartas prohibidas, que para mí son tres las que se tienen que ir, y una de ellas es el cash tira a Risehead. Ya es momento de que el cash tira se vaya y se vaya como uno de los grandes, ha ganado de todo, YCS, continentales, regionales, nacionales, y que a la fecha de grabación de esta predicción, le hemos visto en los tops de los regionales correspondientes a dueles Nexus. No ganó el mundial, porque obviamente hay una lista fusionada entre ambos formatos, que es TSG y OCG, y pues ahí el cash tira se fue para el río, estaba tocadísimo, y por eso no ganó el mundial, si no lo hubiera ganado. Si bien el Risehead está a uno en este momento, sigue siendo una carta demasiado potente, demasiado fuerte, y que es un problema para el juego, y por eso debería de irse ya. Como lo dije hace un momento, ya el cash tira ganó todo lo que tenía que haber ganado, y una vez que salga a Risehead del juego, probablemente decks que jueguen en el cementerio, por ejemplo, Phantom Knight, Dark World, o el Salamangre, pudieran verse de nuevo en las mesas. Este último recibió, inclusive hace poco, lo que es soporte en la expansión de Soul Burning, y pues eso sería un incentivo bastante bueno en vender esta expansión. La segunda carta que pondría en la lista de prohibidas sería el Erradicador de Virus, no es un secreto voces banda que esta carta sí tiene que ir. Si bien en el Labyrinth es buscable, tienen demasiado acceso, mejor dicho, demasiada facilidad de llegar a esta carta. También hay otros decks, el mismo cash tira mencionado al principio de este videíto. ¿Por qué? ¿Por qué el cash tira al Penril? Pues bueno, pues hay una carta mágica que se llama Triple Tactic Trush, y teniendo Triple Tactic Trush, pues es fácil de accesar a esta magia. De esta manera la estamos pegando de forma colateral, por así decirlo, a los Labyrinth, y pues no le tocamos nada al arquetipo, no le tocamos la Pink Welcome, no le tocamos la Welcome, no tocamos la Ariane, y sigue jugando en su lugar de Erradicador de Virus, pues a lo mejor meten otra trampa, ya que pues queda libre ese espacio, y pues no hay ningún problema, sigue siendo un deck fuerte, pero pues ya nos evitamos el problema de que no se activen el Erradicador de Virus, y pues no me van a dejar mentir, bandita, hemos visto en eventos importantes como se activa el Erradicador de Virus, le ven la mano, le destruyen las magias, y si no tienen magias, con verle la mano y ver qué es lo que tienen en la mano, pues ya se sabe cómo va a poder jugar el oponente alrededor de esa información que tiene, pues al verle la mano. Bueno, Erradicador de Virus se tiene que ir, sí, ya es momento de que se vaya, no es la primera vez que toca la Bandits, ahí está el Erradicador de Virus que se va para el río. La tercera carta que yo pondría en esta predicción, en esta Bandits, en esta lista de deseos, sería Jimmy Puppet, la marioneta es un problema, esta carta debió irse desde la Bandits pasada, mucha gente afirmaba que el problema no era la marioneta, no era el Puppet, sino la Branded Explosion, creo que así se llama lo que es la trampa que sí se fue prohibida, pero pues nos dejaron un monstruo que hace lo mismo y mucho mejor. Y ahora que el Branded Despia ha estado evolucionando como en su momento el Dragon Link, hemos visto recetas que se juegan con Quimera, entonces este combo lo hace un poquito más opresor, más puerco, pues te descartan cartas en la mano, te quedas con menos recursos para poder jugar, y una vez en tu turno, pues ya te van a aplicar lo que es la marioneta. Sí, por ahí está el Discipulio Ra, podría quedarse ahí, pero pues está Dark Hora 3, hay más outs para poder salir alrededor del Discipulio Ra y no como el win que tiene la marioneta. La marioneta se tiene que ir al río, sí, se va para el río. Vamos a pasar con las cartas a uno, banda, ya dejamos a un lado lo que son las cartas prohibidas. Cartas a uno vamos a poner a Fenrir Kastira. El Fenrir es candidato nato a que se vaya limitado, el arquetipo ya no tendrá su boss monster, y el Fenrir dejaría de ser un engit genérico en decks como Bankishol, Sprite o cualquier otro deck que pueda llevarlo sin problema. Recuerden que cuando llegó Fenrir y que todavía no estaba completo el arquetipo Kastira, Fenrir se jugaba de side deck porque es muy bueno, ese güey por sí solo es buenísimo, lo podemos dejar en el campo, es muy opresivo, genera muchísima presión el solo, y pues ahora con combinaciones con otros boss monster que puedas llegar a jugar, Fenrir pues se tiene que ir. Actualmente el otro main, que por ahí veo que lo quieren tocar, que es el unicornio, ya no tendría sentido tocar el unicornio una vez que a Reiser se vaya prohibido. El siguiente en la lista para este deck que fuera tocado sería Fenrir, por la misma razón que es el más genérico que podría ir en cualquier otra estrategia, ya sea de main deck o ya sea de side deck. Entonces yo creo que Fenrir y Kastira sería a uno y con esto relativamente estaríamos matando al Kastira. Lo dejaremos como un rank 7 por así decirlo, pero los rank 7 pues no son tan buenos por sí solos y no está obviamente el Arraiz. Entonces Fenrir y Kastira se va a uno, yo lo pongo a uno. ¿Qué opinas tú? Házmelo saber aquí en la caja de comentarios. Continuando con esto de las cartas a uno, vamos a poner una carta trampa continua. No sé en quién en su sano juicio dijo a la madre estaría bien divertido liberar esta carta porque pues nos gusta esta onda de los chavos. Y estamos hablando de Skill Drain, banda. Creo que Skill Drain se ha vuelto también un problema, sobre todo en los decks que ojaban demasiado back. Labyrinth, por ejemplo, Eldritch, Artergeist, Antimeta, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que los decks combo pues no suelen tener rompedores de back de main deck. Entonces una Skill Drain ahí bien parqueda pues obviamente va a ser un problema. Sí sabemos que hay rompedores de campo como lo que es Tifón, Team Twister, Cosmic Cycle, Devil's Match. El rayo está similitado, pero normalmente en Duelo 3 abriendo los jugadores stun obviamente van a proteger con madres la Skill Drain, ya sea con Juicios, ya sea con Anti-Spell Fragrance. Que por cierto, por ahí en algunas predicciones, en algunos videos he visto que banda quiere que toquen la Anti-Spell Fragrance. Creo que la Anti-Spell Fragrance es justa, es justa para mí. Pero pues yo siento que Skill Drain sí se tiene que ir a una, una y pa'l río. Continuando con las cartas a uno, vamos a poner ahora una carta mágica, una de juego rápido del arquetipo Runic. Vamos a estar hablando de la Runic Tip. Actualmente la Funtime, la fuente está similimitada, está a dos. Y sería pues natural que se fuese a uno, pero yo siento que la Runic Tip sería un golpe mucho más severo. Y con esto el engine, el motor Runic dejaría de jugarse, ya que pues ahora los recursos serían más. Se gastarían más los recursos para poder llegar a la fuente. Obviamente queda viable de estar combinando con otros decks. O sea, el motor quedaría mucho, como en su momento el motor Sky Striker. Entonces yo creo que la Tip tendría que irse a uno y dejar la fuente ahí a dos. Estaría bastante chido. Otra carta a uno, son bastantes las cartas a uno que pondrían esta predicción en esta lista de deseos. Sería el Vistial Bahamut. Esto creo que la mayoría de jugadores o la mayoría de creadores de contenido está de acuerdo en que Bahamut se tendría que ir a uno. Es el problema de este engine, de este motor Vistial. Si bien recordaremos que en el Mundial ganó el Dragon Link. Y normalmente Konami nos tiene acostumbrados a que suele tocar, suele despalazar lo que son los decks que ganan en el Mundial. Y pues no creo que realmente el Dragon Link le suceda esto. Simplemente le bajen lo que es el motor del Bahamut a uno, del Bahamut a uno está bien. Y ya con eso el Dragon Link sería de esos decks que van a estar ahí por siempre hasta que le peguen a la Chaos Space. Continuando con cartas a uno, por aquí puede ser, aquí lo voy a dejar en el aire, puede ser que sea la Branded Fusion, que realmente esta madre ya se vaya a uno. Les digo, el Despia ha tenido sus momentos fuertes y ha estado bastante aquí dentro del metajuego. Si bien me van a decir, wey, no ha ganado nada, no se ha llevado nada. Pero creo que ya es justo de que el Branded Despia se vaya, o sea, ya tiene bastante tiempo, dos años. Entonces creo que la Branded Fusion se puede ir. Y más por la combinación que les dije hace un momento con la Quimera, con la Quimera, los Illusion, el arquetipo de los Illusion. Se llevan bastante bien, entonces yo creo que si no se va la Branded Fusion probablemente se vaya a dos. O la Branded Opening también es candidata a que se vaya a uno, que la reducemos a uno. ¿Por qué? Pues bueno, es uno de los motores, es la teleport del deck y con esto pues evitan hand traps, evitan, por ejemplo, drogles, baitean impermanence. Los Bailers se están viendo de nuevo en las mesas. Entonces con esto, ¿por qué? Pues bueno, activamos la Branded Opening en el Drawn, en la Stambi y pues con esto evitamos a que caiga un Droll, evitamos que caiga una, ¿cómo se llama? Una Bailer a la Aluver y que la Aluver obviamente se genere recursos, vaya por la Branded Fusion. Y además de que esta madre cuando está en el cementerio se remueve y protege de discusión a las fusiones. Entonces, pues aquí, aquí está una moneda en el aire, probablemente sea la Branded Opening que se tenga que ir a uno, probablemente sea la Branded Fusion. Me gustaría igual leerte a ti en la caja de comentarios, ¿qué piensas? ¿Crees que estas cartas se deban de ir ya limitadas o similitadas? Me gustaría leerte aquí en la caja de comentarios. Vámonos con cartas liberadas y voy a liberar una carta que probablemente no te guste, pero creo que ya es momento de que salga de la Valis. En su momento esta madre fue muy opresora, fue demasiado fuerte dentro del formato, sobre todo en el formato péndulo antes de la actualización de la Master Rule. Estamos hablando de My Spectre Kirin Unicornio, en estos momentos existen monstruos mucho más fuertes, más agresivos, mejores que Kirin. Como les decía al principio, en su momento fue muy fuerte, fue demasiado OP esta carta. En estos momentos tenemos Ekayus, tenemos Darrolenomor, tenemos bastantes cosas para reventar a Kirin. Y pues las estrategias péndulo no se han visto, hay poco a poco, les están liberando piezas, les están liberando partecitas al arquetipo péndulo, a la familia péndulo. Y pues no hemos visto un péndulo que haga algo. Realmente sin Electromite los péndulos no van a hacer nada con este tipo de Master Rule. Entonces Kirin podría darles un empujoncito y tal vez impulsar un poquito la venta del producto de Age Overlock. Recordemos que en esta expansión, en esta caja, viene lo que es la nueva, una nueva Link para los péndulos. Y con eso probablemente los péndulos se pudieran posesionar dentro del juego. Pero pues sigo y insisto de que si no hay Electromite, los péndulos no pueden hacer algo dentro del formato. Pues ahí está. Serían estas cartas a 1. Es hora de pasar a lo que son las cartas semilimitadas a cartas a 2. Y curiosamente son dos banditas, dos las que vamos a poner aquí. La primera de ellas es la Pot of Prosperity. Las ollas en algún momento son tocadas en el juego porque suelen ser buenas en ciertos formatos. Y pues obviamente Pot of Prosperity es un cartón. Realmente llevar a 3 no te pesa. Decks que le sacan provecho a esta carta son esos decks, por ejemplo, los decks Control. Las mismas Labyrinth, los Eldritch, Frobo Gonderice. Lo hace jugable por esta carta, inclusive los Sprite y el mismo Cash Tira. Que este sería un golpe doble a un golpe triple, por así decirlo, a estas estrategias. O sea, le pegas más a la consistencia del Cash Tira. Le pegas a la consistencia del Sprite. Y le pegas a la consistencia del Frobo Gonderice. Que si bien el Frobo Gonderice ha muerto, nunca vimos que le pegara realmente al deck, por ejemplo, al mapa o a la Robina. Entonces, el Prosperity sería pegarle la consistencia de todos estos tipos de decks que han estado quedándose ahí en el meta. Entonces, el Prosperity está bastante cool que se vaya a 2. Y pues, la siguiente carta a 2 sería Dimensional Shifter. Por ahí, he visto que odian a esta madre. Si bien este pinche Huntrap es un dolor de huesos. Inclusive, para mí es demasiado molesta esta carta. Porque suelo jugar decks que juegan en el cementerio. Y esta madre, literalmente, pues te gana un turno, te consume un turno. Y pues, yo creo que a 2 es demasiado sano o demasiado bueno para que esté un ratito más el Dimensional Shifter. No lo veo a 1, no por el momento. Inclusive, hay bandita que lo quiere prohibido. Pero siento que 2 está bien. Le baja poder a estrategias que juegan con... O más bien, que no juegan con el cementerio, como lo dije hace un momento. Frobo Gonderice. Exorcist, le das un bajón a las Exorcist por ahí. O cualquier otra cosa que no juegue tanto con el cementerio. Entonces, de esta manera, no lo ves tan seguido. O sea, de esta vez, no lo ves tan seguido. Y normalmente, había un combito básico de Dimensional Shifter. Que era activar Oya, por ejemplo. Activas Oya y luego encadenabas Shifter. Entonces, está bastante interesante de que esta madre se vaya a 2. Pero me gustaría leerte, ¿sabes? Me gustaría leerte para ver tu opinión. Ver tu lista. Ver qué opinas sobre la siguiente posible bandlist que pudiera salir. Y, pues, nada. Serían estas dos cartas. Por ahí podríamos bajar también al Jet. Podríamos bajar al Blue. Que, si bien es un cartón o no, el Sprite Blue. Yo creo que a 2 estaría bastante chido que se fuera el Blue. Tal vez sea un golpe demasiado tarde. Pero, pues, obviamente, si fuimos severos con el Cash Tira. Pues, obviamente, vamos a ser severos con lo que esté debajo de ellos. Y, probablemente, a 2. A 2 el Blue. O, a 2 el Jet. Estaría bastante chido. Le pegamos a la Pod. Y, con esto, también le pegamos a la consistencia de lo que es el Sprite. Y, pues, cartas liberadas. No queda nada más que decir que la Salamangra y Gasil. Gasil es candidato nato. A que esté libre el Gasilazo. Como lo dijimos al principio. Tenemos soporte en la expansión de Soul Burning. Y, pues, esto sería incentivo para comprar producto. Comprar producto cerrado y poder abrir. ¿Por qué? Porque Soul Burning no se ha estado vendiendo realmente. Y, pues, con esto estaríamos incentivando a comprar. A vender lo que es Soul Burning. Y, pues, nada. ¿Qué cartas te gustaría ver en la Valis? Ya sea que se fuen prohibidas. Limitadas, semi limitadas, liberadas. Me gustaría leerte aquí abajo. Déjame tu opinión. Si eres nuevo, si eres nueva. No olvides suscribirte. Dejar tu like, comentar y compartir. Esto es gratis, banda. No les cuesta nada. Y, con eso, nos ayudan bastante a seguir trayéndoles contenido. Yo soy Penrulls Liban. Y nos estamos viendo en próximos videos. Bye. Time to... ¡Suscríbete al canal!